Venga, Belén, tienes que elegir una de estas campanas. ¿Cuál quieres? Pues yo, es que tengo esta delante. Allá voy. ¡Oh! Esto es un ramen, ¿no? Un ramen. El nombre más corto es Shoupata Ramen, con marisco. Así es, es un ramen. Y a rasgos generales, pues es un cuenco de sopa de fideos preparado con un caldo y acompañado de distintos ingredientes que se añaden por encima. El alma del ramen es el caldo. Y como ha dicho Hideki, pues este ramen se elabora con marisco, también con pollo, y se acompaña de fideos soba de trigo sarraceno. Para replicarlo, vais a contar con 30 minutos. ¿Cómo se puede hacer un ramen en 30 minutos? ¿Hola? ¿Un ramen en 30 minutos? Bueno, pues Belén, ahora lo que tienes es que decirnos el nombre del aspirante con el que vas a competir para hacer el mejor ramen. ¿A quién prefieres? ¡Venga! ¡Juan Malturrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sabes que ella piensa que eres más flojo. Ya estás listo, ya estás listo el gasto, mira. Belén, ¿por qué has elegido al suave? Porque también se la tengo un poquito. Pero si la has favorecido. Bueno, yo ya no sé lo que es favorecer y desfavorecer en este programa. Sí, sí, ahora este tiene dos oportunidades. Yo una... Ahora puedo hacer dos ridículos, no uno. Por eso, por eso, que lo quiero hacer trabajar. Estás perjudicando a Miki. Esto está a la altura del sable. Sí, te voy a hacer lo mismo. Miki, yo te aprecio, tío. Quiero que lo sepas, porque están todos en contra tuya, tío. No os preocupéis. Si te digo la verdad, no sé por qué Belén ha elegido primero a Juanma. A lo mejor le tiene más cariño a él. A lo mejor me ve más fuerte a mí. Yo qué sé. Es muy raro. Entra tú en la cabeza de Belén. Adivina. Juanma, ¿y tú qué teoría tienes de que te haya elegido a ti Belén? Porque ella no quiere hacer un segundo duelo y cree que la forma más fácil de ganar el primero es enfrentándose a mí. Al flojo. Esta es la lectura correcta. Efectivamente. ¿Y qué quieres que haga yo? Pues aquí te ves flojo. Es que tú estás remarcando ya al flojo. No, no, no. ¿Qué me quieres, hundir ya antes de ser cocinado? Pues no me voy a hundir. Pues me da igual que me ve flojo. Voy a hacer el ramen. Juanma, ¿quieres decir que Miki es más fuerte que tú? A vuestro juicio, yo soy el más flojo de todo el programa. Pero no es verdad. Pero no de estos cinco, de los 16. Y aquí estoy. Soy yo contra el mundo. Se acabó. Voy a hacer el ramen. Muy bien. No te vas a hacer el ramen, mi amor. Perdona, no me quites a mí ese papel. Porque aquí tú tienes dos oportunidades de pasar a semifinales y yo solo una. Te han beneficiado con la decisión. Sí, pero aún así está llorando. Porque él siempre llora. Que no estoy llorando. Yo flipo. Belén ha jugado sus cartas de manera muy lógica. Que es querer ganar el primer duelo. Y entonces ha cogido al que creía que iba a ganar el primer duelo. Bueno, vamos a ver si lo consigue. Es evidente que Belén cocina bien. Pero torres más altas han caído. Belén, Juanma, tenéis 30 minutos para replicar este magnífico shiobata ramen. Shiobata ramen. Shiobata ramen. Pero antes tendréis tres minutos más para entrar al supermercado a hacer la compra. ¿Estáis preparados? Estamos preparados, chef. Y con mucha energía. Comienza en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Puedo ir yo también a ver lo que hay? No, tú no. Ya, vamos, vamos. Ánimo. No te quejarás hoy. Da gusto venir a comprar hasta ahora. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Esto para cada uno, ¿vale? Cuidado con la maceta, ¿eh? Esta me va a tirar un geranio rápido. Ya, 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 ya.